¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos vamos con un video más. Hoy nos encontramos aquí en una bella comunidad de Santa Eulalia. Canajau se llama el lugar. Aquí nos encontramos el día de hoy. De hecho, nos vamos de trabajo para otro municipio. Aquí venimos a hacer unas cositas por acá. Pero mientras tanto, aprovecho aquí el momento más que todo para compartirles un poquito aquí el paisaje del lugar. De hecho, es muy interesante. Quizá en unas cuantas horas nos vamos para otro municipio. Mientras tanto, aquí nos encontramos compartiéndoles este pequeño video. Espero que les vaya a gustar. Vayan dejando ahí sus comentarios paisanos. Bueno amigos, seguimos aquí con ustedes. Hace ratos no había podido grabar mucho, pero ahorita ya pasamos por Soloma, ya pasamos por San Juan. De hecho, ahorita ya vamos llegando allá en Capsín, vamos subiendo. De momento nos encontramos aquí con los amigos para relajarnos un poquito más que todo porque ya llevamos unas cuantas horas de viaje y ya uno necesita relajarse también. Pero en lo que nos relajamos, vamos a aprovechar un poquito el momento aquí también para mostrarles los paisajes. De hecho, están excelentes. Ahí abajito, hasta ahí abajito es donde se encuentra San Juan. Ya pasamos por allá hace unos 15, 20 minutos más o menos. De momento nos encontramos por acá y el viaje sí nos resta bastante también. Nos resta todavía quizá unas 4 o 5 horas de viajes más o menos. Nos falta para llegar a nuestro destino. De hecho, nos vamos ahí en un municipio que se llama Santiago Petatán, se llama el lugar. Para allá nos vamos, queda ahí en la región Huista. Así que sí resta bastante tiempo para el viaje. Pero mientras tanto, vamos a aprovechar aquí el rato más que todo. Vamos a aprovechar las horas para mostrarles un poquito del viaje que vamos a estar haciendo en este día. Bueno amigos, ahorita ya toca almorzar. Ya que ya es hora también, vamos a pasar aquí en un lugarcito con los cuates a almorzar. Aquí vamos a pasar con ellos a almorzar. Ya que ya es hora también y el hambre pide ahí. ¿Qué va a pedir mi amigo? A unos tamalitos. Tamalitos, ahí en Italia, ahí en Italia. ¿Qué le decís a la cámara? Ah, no, pues mucho calor. ¿Calor va? Bastante. ¿Y el moho? Ahí estamos, pero... El moho hay que refrescarse un rato. Algo bien frío ahí para... Ah, no, 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 ya sabes que igual nos falta. Falta bastante. Falta para llegar. Está más o menos 4 o 5 horas de viaje que faltan todavía para llegar. Pero mientras tanto aquí estamos con los amigos. Seguimos todavía. A ver qué vamos a pedir. Ahí estamos, los tamalitos para los cuates. Ahí está, listo, listo. Ahí estamos, preparado en Vitaly. Está rico, rico ríen. Está rico, mero, mero. O sea, nomás estamos esperando las tortillas para entrarle. Porque sin tortillas no, 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 no. Comer. Sí, no hay gloria. Es pura obra de maíz. No, 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 no. No, nomás el Jojo. Bueno, amigos, ahorita nos encontramos aquí en Capsín. Yo creo que muchos conocen este lugar. De hecho, wow, el paisaje está excelente. Ahorita se los voy a compartir en serio. Wow, se ve excelente el lugar. Bastante en serio, me impresiona. La calidad de paisaje que hay en este lugar. Aunque sí hace un poquito de frío acá. Porque supongo que ya estamos un poquito ya más en la cima. Ya estamos un poquito más en la cima. Así que ya hace un poquito más de frío. Pero el paisaje, en serio, que vale la pena venir a visitar este lugar también. Muy interesante. Ahorita nos vamos del otro lado. Vamos a ir a ver ahí el paisaje también. En serio, les comparto un poquito en lo que vamos caminando aquí en el lugar. Yo creo que muchos lo conocen. De hecho, el nombre Capsín viene del idioma anjobal, según había escuchado. Capsín, bueno, en mi idioma Capsín significa Caps, dos cines, el sonido que hacen las piedras. Entonces sería Capsín, significaría dos piedras. Porque igual puede notar, hay dos piedras enormes aquí también. Y de ahí viene ese nombre, Capsín, Caps, que significa dos cines, el sonido que hacen las piedras. Entonces significaría dos piedras, según he leído también. Ya se nos fue el día, amigos. De hecho, nos faltan unas cuantas horas de viaje todavía. Pero bueno, hasta aquí con el video. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse ahí al canal, dejar sus comentarios. Muy pronto estaré subiendo otro video. Nos vemos, hasta la próxima.